Coloque el puntero sobre mis pagos. Ahora ingrese a la opción Servicios y seleccione la opción Pagos y recargas. Busque el servicio que desea pagar. Seleccione la empresa o servicio asociado al tipo. Ahora ingrese el número de identificador y dé clic en el botón Buscar. Verifique los datos correspondientes al recibo que tiene en pantalla. Seguidamente seleccione la cuenta a debitar. Opcionalmente puede añadir el recibo como cargo automático o bien a su lista de favoritos. Si lo agrega como favorito deberá poner un alias. Ahora dé clic en Continuar. Valide que la información sea correcta. Ingrese su código de seguridad token y dé clic en el botón Pagar. En pantalla le aparecerá un mensaje de confirmación y el detalle de su pago. ¡Así de fácil!